Fíjate, fíjate, lo que puede llegar a ocasionar la concepción de una palabra, el entendimiento de lo que es una palabra. Atento, atento, quiero que allá donde estés, donde me estés escuchando, seas lo más honesto posible contigo mismo y digas en voz alta lo primero que se te pase por la cabeza cuando escuches la siguiente palabra. Si estás en un sitio público tampoco te pases, no vaya a ser que te detengan. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando escuchas estrés? La palabra estrés, esa palabra casi prohibida que nadie quiere en su vida. ¿Quién quiere estrés? Nadie, el estrés nos da mucho miedo. El estrés crónico es algo que nos ha hecho mucho mal, alterado nuestros niveles de nuestra calidad de sueño, también altera nuestra microbiota, nos mantiene inflamados de manera crónica. Es algo que absolutamente no quieres. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos pequeños momentos de estrés? Bueno, pues es que quiero que se pase algo. Es que es el estrés lo que precisamente te ha permitido a ti, como ser humano, estar aquí, donde te encuentras hoy. No solo te ha permitido sobrevivir ante las adversidades de la vida, sino que te ha permitido evolucionar. Te ha permitido evolucionar. Cuando hay pequeños momentos de estrés, como el que puede ser una ducha de agua fría a primera hora de la mañana, tu cuerpo utiliza todos y cada uno de sus recursos para elevar tu temperatura. Dice, ostras, qué frío, qué frío, qué frío, ¿qué hago? El corazón empieza a bombear y todo empieza a funcionar de una mejor manera. Y empiezan los procesos antiinflamatorios. Al subir la temperatura corporal, luego nos vamos regulando con los ritmos circadianos. Vamos a descansar mejor ese día. Vamos a tener mejores o un aumento de los niveles de dopamina. Fíjate lo que es el estrés. El estrés a corto plazo. Lo mismo ocurre cuando salimos a correr. Tu cuerpo dice, ostras, aquí hay mayor demanda de oxígeno. ¿Qué hago? Pum, 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 pum. Empieza a trabajar en un momento estresante, pero es que luego no te lo pierdas. Ese estrés, ese estrés no habrá sido en vano. La próxima sesión estresante te costará menos porque tu cuerpo ya estará preparado. Y lo más bonito de todo, no solo tu cuerpo, esto que tenemos aquí encima de los hombros también. Tu cabeza entenderá y habrá visto el éxito, el éxito que ha supuesto ese momento estresante para ti. Lo bien que te has sentado, el que hayas podido finalizar esa sesión estresante con éxito, el que hayas podido salir de esa ducha de agua fría y que luego te encuentres mejor y que no hayas muerto en el intento. Eso, eso es una batalla ganada. Y encima si lo hacemos a primera hora de la mañana, esto siempre lo digo, pues es una batalla ganada que hemos ganado a primera hora de la mañana. Es que no se puede empezar mejor el día que ganando batallas. Por lo tanto, estrés a corto plazo nos hace súper bien. No le tengas miedo, no le tengas miedo. Piensa en nuestros antepasados, en los ancestros. Imagínate que no hubiesen tenido ese momento de estrés cuando le persigue ese dientes de sable. ¿Qué hubiera pasado? Por lo tanto, ¿estrés a corto plazo? Sí, incluso empieza a verlo como una herramienta súper positiva. Besote muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.